Me han preguntado a sí mismo acerca del desinterés sexual. Bueno, en realidad me ha escrito una pareja, ¿no? La pareja me ha escrito, porque claro, ellos se enfrentan a este problema. Y me confiesan que el primero que se desinteresó fue el varón, pero que ella también después se ha desinteresado sexualmente. Entonces, puntualizan que no hay ningún conflicto de por medio, que no hay ninguna sacada de vuelta, que no hay otras personas, ni hay inquietudes fuera de casa, ¿no? No han tenido roces, nada. Comenzaron muy bien, les duró el asunto un par de años, aun cuando dicen que ya después del primer año vieron que había bajado, ¿no? El interés, pero muy paulatinamente. Pero ahora, sencillamente, bajó. Y entonces me dicen, pues, que si no hay ningún problema aparentemente, ¿por qué se han desinteresado sexualmente? Vean, este es un asunto que tiene mucha difusión, está muy extendido. Y creo que obedece a varios factores. Claro, voy a hablar en general, ¿no? Si ustedes se reconocen en estas cosas que yo voy a decir, entonces me parecerá muy bien, ¿no? Pero no puedo, pues, ocuparme concretamente de ciertos casos, porque este es un caso, sí, que compromete a muchísimas parejas, creo que al 80% de las parejas, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Y se debe, pues, a una serie de razones, o de sin razones, que habría que rápidamente analizar, ¿no? Vean, comenzaré diciéndoles que a los dos, a ustedes dos, les ha ocurrido ya el llamado Efecto Colón, ¿no? Ese es un término de psicología clínica con que se designa este desinterés sexual que normalmente ocurre en las parejas, casadas o no casadas, ¿no? ¿Y por qué se llama Efecto Colón? Por una sencilla razón. Cuando Colón llegó a América, entonces se deslumbró ante la tierra, pues, recién descubierta, ¿no? Le pareció algo distinto, maravilloso, inimaginable, ¿no? El suyo fue un estado de intensa excitación, ¿no? De un estado emocional, ¿no? Que podría ser tranquilamente de júbilo, ¿no? De exaltación, ¿no? Lo que los psicólogos llaman elación y Hobbes llamaba gloria, ¿no? Eso ocurrió al principio. Pero a medida que Colón se fue familiarizando con los nativos, con la tierra recién descubierta, a medida que fue conociendo a la gente, en fin, en esa medida, con el tiempo, todo le fue pareciendo normal y ya su deslumbramiento inicial no volvió a ocurrir, ¿no? Porque se fue acostumbrando. Entonces, la familiaridad, la cotidianidad, lo usual, lo común y corriente, lo sólito, lo que en la Polinesia llaman NOA. NOA es lo contrario de tabú, ¿no? O de tabú, o de tapu, como realmente debiera decir. En la academia, al poner la etimología de tabú, dice que en Polinesia no se dice tabú. NOA en Polinesia no se dice tabú. La palabra no es aguda en Polinesia. Yo tengo un estudio bastante documentado sobre este término. Y en Polinesia se dice tabú. Así se decía en Tonga, ¿no? Pero en general se dice tapu. Tapu. Bueno, lo contrario de tapu es NOA. ¿No? Y la familiarización, el hecho de ver todos los días a la misma gente, a la misma persona, de estar en el mismo sitio, de hacer poco más o menos las mismas cosas, la rutina, ¿no? La habitualidad, todo eso, hace que el interés inicial, que el deslumbramiento inicial vaya paulatinamente decayendo. Y yo recuerdo que el famoso paleontólogo Richard Leakey dice en sus memorias que él descubrió el primer fósil cuando tenía seis años de edad. Y de entonces ha descubierto, pues, miles de fósiles. Pero ya no con la misma sensación, con el mismo deslumbramiento que tuvo a los seis años de su edad. Ya no. ¿Por qué? Porque para él ya es lo común, lo corriente, ¿no? Lo que lo cura cada rato. Entonces ya no es lo deslumbrante. Sí. Ahora, en el terreno sexual, el efecto Colón siempre, tarde o temprano, se produce. No, generalmente se produce temprano. Por ejemplo, inicialmente la frecuencia coital de las parejas es muy elevada, ¿no? Inicialmente es así, los dos o tres primeros meses, pues, están, pues, todos los días, ¿no? En plan copulatorio, ¿no? Pero, pasan los meses, llega uno al primer año, etcétera, y entonces la tasa copulatoria desciende ostensiblemente, ¿no? Entonces ya no es, pues, todos los días, ni a cada rato, sino, pues, dos o tres veces a la semana, después una sola vez, después una vez cada día, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las causas explicativas de esto? La primera es puramente técnica, y es que el estímulo erótico se desgasta muy fácilmente, entre todos los estímulos conocidos, es el que se desgasta con mayor facilidad y con mayor rapidez. Uno. ¿Cuándo? ¿Cuándo este estímulo está relacionado con una persona de carne y hueso? Digo esto porque el estímulo erótico relacionado con fantasías, con las fantasías sexuales, no se desgasta. Recuerden ustedes y revisen rápidamente sus fantasías, que seguramente son muy pocas, porque generalmente la gente tiene dos o tres fantasías, a veces una sola, y que se mantienen durante toda la vida. Y uno siempre las convoca y vuelve otra vez, y no se desgasta. Entonces, hay casi esa diferencia. El desgaste es porque ese estímulo está encarnado en una persona concreta, mi pareja. Pero si el estímulo fuese el estímulo que nos produce una fantasía sexual, está demostrado, y hay investigaciones al respecto, que eso sí no se desgasta. Bueno, pero acá estamos hablando no de las fantasías sexuales, sino de la relación entre dos personas concretas de carne y hueso. Bueno, en esa medida sí se desgasta rápidamente. Eso sí, ténganlo por perfectamente averiguar. Eso es lo primero. Lo segundo es la familiarización. El hecho de que yo vea a mi pareja todos los días, el hecho de que yo comparto la misma cama, como he dicho otra vez, es que me parece un tremendo error, ¿no? El hecho de que estemos permanentemente en interacción, ese solo hecho, que es un hecho extrasexual, es desgastante. Ese hecho facilita el desinterés sexual enormemente. Entonces, hay dos elementos aquí que deben tener en cuenta, con toda claridad. En primer lugar, el hecho general de que el estímulo erótico se desgasta muy fácilmente y muy rápidamente. Y en segundo lugar, que la familiarización, que la cotidianidad, que la rutina, todo esto es anti-erótico. Son dos aspectos fundamentales que deben tener en cuenta. Vamos a hacer aquí un nuevo corte y ya volveremos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!